¿Qué es el riesgo de Pantellas Amigas? Soy Urko Fernández, director de proyectos de Pantellas Amigas y en la ponencia de hoy voy a hablar de riesgos que existen en Internet, el ciberbullying, el sexting, pero sobre todo cómo prevenirlos y cuáles son los factores que hacen que este tipo de peligros puedan ocurrir. Yo creo que también en nuestra edad nosotros tendríamos a primero probar y experimentar cosas nuevas y al ver los problemas que había tratábamos de resolverlos y lo que está ocurriendo ahora mismo es que el espacio donde los adolescentes están experimentando es Internet, son las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen un gran desconocimiento ante lo que nunca han conocido, ¿no? Una serie de retos que les plantea Internet que son vividas por ellos por primera vez. Entonces, bueno, yo creo que están, ahora mismo existe este equilibrio entre conocer por primera vez y de primera mano este tipo de peligros y el trabajo que realizamos nosotros, ¿no? El de tratar de prevenir y el tratar de capacitarlos sobre todo para que puedan desenvolverse en este entorno digital, en estas redes sociales, pues con total autonomía y de una forma saludable, ¿no? De una forma positiva y sobre todo, pues segura. Bueno, para los padres es un contexto totalmente desconocido. Es como si hubieran emigrado a China o a Tailandia y tuvieran que entender cuáles son los problemas que tienen sus hijos en la escuela, ¿no? En una sociedad con un idioma diferente, una cultura diferente, lo que les pasa es eso, que les está dando un poco de pereza dar el salto y conocer esta nueva sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No están tan metidos en Internet como sus hijos, por lo tanto, lo ven todo como muy lejano, ¿no? Como muy extraño. Incluso en algunos casos como algo irreal, como una pérdida de tiempo, cuando lo que tienen que hacer es precisamente eso, conocer dónde están creciendo sus hijos para acompañarlos, crecer con ellos. Internet es algo positivo para todos. Todos tenemos mucho que ganar aprendiendo a utilizarlo, ¿no? Por tanto, pues yo creo que no es, digamos, un deber tan complicado de realizar porque podemos disfrutar aprendiendo nosotros mismos, podemos hacerlo junto con nuestros hijos, con lo cual el disfrute es doble y luego ya pues podemos aportar nuestra experiencia de la vida, nuestro punto de vista y de alguna forma también el querer transformar la sociedad hacia lo digital teniendo algo que decir, ¿no? Es decir, nosotros como adultos también queremos que Internet sea lo que nos gustaría que es, ¿no?